Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo algo que ha ocurrido estos días y que realmente me ha llamado muchísimo la atención y es que estamos entre que no sabemos cómo tomárnoslo porque puede ser una noticia muy buena o también por otro lado puede llegar a ser una noticia desastrosa. Pero antes de eso quiero recordaros que os podéis suscribir al canal ya que el día de ayer incluso estuve mirando y más del 50 y algo por ciento de personas que ven todos los vídeos no están suscritas. Y la verdad que me llama bastante la atención y esto es así, es que si nos vamos aquí a Social Blade vais a poder ver como sí o sí cada día pues vamos creciendo en torno a visitas, vamos subiendo de suscriptores diariamente y demás pero subimos a un ritmo bastante pequeño para toda la cantidad de visitas que están habiendo. Así que si tú que estás viendo este vídeo ahora mismo no te has suscrito te animo a que lo hagas porque vamos a intentar romper ese récord de suscripciones y a ver si el día de mañana aquí conseguimos que se hayan suscrito más de 100 personas. También por otro lado quiero recordaros que ahora mismo aquí abajo en la descripción en el segundo enlace vais a tener nuestro grupo oficial de Telegram un grupo en el cual somos más de 2600 personas y desde aquí estamos todos los días hablando de proyectos criptográficos y demás. Así que nada, únete, pásate y ya pues bueno simplemente crea vuestra comunidad, hablar entre todos vosotros que os va a gustar. En fin, estaba preparando lo que era el Shiba News de hoy, ya sabéis este episodio que hacemos diariamente y demás para intentar pues bueno ir hablando sobre cómo va Shiba Inu, las noticias buenas que han ido ocurriendo y demás y he encontrado una noticia que me ha llamado bastante la atención y simplemente quería recalcarla con todos vosotros y es que el día de ayer hicimos un vídeo en el cual nos explicaba cuáles eran las noticias que habían llegado a ocurrir y tal y vimos cómo habían pues bueno varios exchanges que nos decían públicamente qué cantidad tenían en sus reservas. Y en ese vídeo estuvimos pues simplemente enseñándolo así del tirón rápido, ¿no? Diciendo pues mira este exchange tiene esta cantidad, este otro exchange tiene esto, este tiene esto de aquí y esto tiene esto otro. Y es que hemos visto cómo Binance es una gran ballena y a día de hoy posee más de 87 billones de tokens de Shiba Inu como reservas de su propio ecosistema. Algo bastante fuerte y seguramente si el CEO de Binance habla con Vitalik Buterin le cambiaría la cara pero por completo. Y es que recientemente le estuvieron diciendo que qué opinaba de que FTX, perdonad, Crypto.com tuviese más del 20% de su patrimonio en reservas de Shiba Inu y se quedó asombrado. Dijo que habían cosas que no entendía de este mundo de criptomonedas y demás y que no entiende cuando alguien invierte más de 10 millones de dólares dentro de Shiba Inu que le parece una locura y que no lo ve ni medio normal. Así que imagínate ver cómo el exchange número 1 Binance tiene 87 billones de tokens dentro de lo que viene siendo pues bueno sus reservas y que esto puede llegar a ser una gran cantidad de dinero. Y es que como bien nos explican por aquí, primero os voy a decir lo que ha pasado y luego quiero hablaros de mi opinión para deciros exactamente lo que opino de esto que os he dicho de oye, ¿es bueno o es malo? Ya que aquí hay bastante controversia, ¿no? Y nos dicen, las reservas de Binance según los datos de CoinMarketCap muestran 7 billeteras con más de 87 billones de Shiba por valor de más de 816 millones de dólares en el momento de la captura de pantalla de CryptoBasic. El saldo de la billetera puede cambiar con el tiempo, lógicamente. A lo mejor los tokens más o menos es lo mismo pero ya sabemos que con la subida y caída del mercado pues esto puede llegar a variar. Y es que nos enseñan cómo la billetera más grande tiene alrededor de 56,9 billones de Shiba. En particular, los datos de CoinMarketCap muestran sólo billeteras con valores en cartera de más de 100.000 dólares. En consecuencia, es probable que las tendencias totales de Shiba Inu del intercambio superen este valor, ya que puede ser que tengan a lo mejor 20 billeteras más o 100 billeteras más, con lo que sea, sin que superen estos 100.000 dólares y simplemente pues quieran llegar a tener a escondido algún que otro propósito o lo que sea. Como podemos ver por aquí, tenemos esta que viene siendo la más grande donde tenemos pues, como veis, una cantidad de dinero enorme y luego tenemos otra más pequeñita, otra, 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 un montón. El total de todo, la verdad que es muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo. Y como estamos viendo, todo lo que viene siendo lo que es el dinero de Binance y demás pues posee el 1,2%. Como estamos viendo dentro de Crypto.com, perdonad, pues era más del 20% y esto era una locura. Entonces, aquí es donde ya que os he explicado un poquito cómo va el tema, qué es lo que está pasando y qué no, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que esto realmente le viene bien a Shiba Inu? O esto es bastante peligroso. Y es que recientemente estuvimos viendo en algunos vídeos, informaciones y demás donde siempre nos han dicho que cuando estás construyendo una empresa o tienes que algún que otro cliente, que nunca represente una gran parte de todo esto porque si acaso ese cliente se acaba yendo, tu negocio puede acabar cayendo y puede acabar fracasando. ¿A qué se refiere esto? Tú imagínate que tienes una tienda que realiza bambas. Pues básicamente que no haga solamente bambas para, por ejemplo, Nike porque si de repente el día de mañana Nike te dice que no quiere trabajar más contigo, tu empresa va a cerrar. O simplemente si con lo de Nike era el 90% y el 10% son otras pequeñas empresas, no vas a poder sobrevivir y tu empresa va a acabar cayendo. Y esto es básicamente lo que creo que le está pasando a Shiba Inu. Y es que como tenemos estos exchanges, tenemos mucho dinero metido en estas plataformas y aunque parezca que están seguros y que estos exchanges y demás no van a cerrar nunca, ya sabemos lo que puede llegar a ocurrir después de haber visto el caso de FTX. Y es que en cualquier momento estos exchanges pueden acabar cerrando, esfumándose con todo el dinero y dejándonos con un buen par, bueno, de narices, ¿no? Llorando y diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Vaya ruina tengo ahora mismo. Y la verdad que esto me da bastante, bastante miedo. Me encantaría saber vuestra opinión. Si me lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios y demás, ¿qué opináis al respecto de esto? ¿Lo veis bien? ¿Creéis que esto es positivo para el ecosistema? ¿O lo veis también, por un lado, que sea bastante peligroso? Y es que sí que es verdad que veo bien porque vemos como los exchanges, en vez de tener a lo mejor otra cripto y demás, pues nos tienen a nosotros a modo de reserva. Algo que está bastante, bastante bien. Y esto, pues es una gran noticia porque podemos ir viendo como las plataformas, los exchanges y demás, nos han dejado de ver ya como una especie de meme coin y nos están empezando a tomar en serio. Sino básicamente no tendrían estas burradas de inversiones dentro de estos criptoproyectos. Pero por otro lado, también es verdad que me llama bastante la atención lo que viene siendo el hecho de que tengan tanto dinero con nuestra cripto. Porque como digo, por un lado viene muy bien porque nos dan reconocimiento. Podemos llegar a ver de que estamos en muchos exchanges. Muchos exchanges confían en nosotros, tanto como para tener parte de su patrimonio en nuestro proyecto criptográfico. Pero esto es malo, porque imaginaros que de repente Binance empieza a tener algún que otro problema, empiezan a bloquearles liquidez, alguna cripto se va a cero, tienen que vender, tienen que hacer cualquier cosa. A lo mejor de repente acaban vendiendo Shiba Inu. Y con esto producen una oleada masiva en el mercado de gente queriendo retirar su dinero y haciendo que el proyecto criptográfico por el cual llevamos luchando muchísimo tiempo acabe cayendo, se acabe desinflando y acabe en un punto bastante, bastante malo. Como digo, no creo que esto llegue a ocurrir al menos en el momento de ahora ya que los exchanges que han dicho que tienen este proyecto son por ejemplo KuCoin, Binance, Crypto.com y la verdad que se les lleven exchanges bastante bien formados, bien hechos y es muy raro que acaben desapareciendo. Pero como digo, después de haber visto que FTX ha acabado desapareciendo en cuestión de 3 o 4 días, ya me creo cualquier cosa. Y la verdad que me da bastante miedo el hecho de que tengan tanto dinero dentro del proyecto cripto, ya que como siempre hemos dicho con las ballenas, está muy bien que nos tengan y tal, porque nos dan algún 4 pumpeo, hacen que haya menos dinero en circulación, pero en el momento que quieran venderlo, porque lógicamente en algún momento de la vida lo van a acabar vendiendo, pueden llegar a hacer que el token de Shiba Inu acabe cayendo de precio y haciendo que se acabe deshinchando muchísimo. Y esto la verdad que es una mala noticia. ¿Y vosotros qué creéis que puede llegar a ocurrir? Yo creo que mientras Binance no nos declare la guerra y se ponga en contra de nosotros, vamos a poder llegar a sobrevivir bastante bien. Pero también hay que pensar todo esto. Imaginaros que de repente Binance por alguna razón no quiere colaborar con nosotros porque discute con Shytoshi, tienen algún cruce de Twitch, se le va la castaña y dice, mira, ¿sabéis qué? Paso o retiro de aquí. No quiero tener vuestra criptomoneda dentro de mi blockchain, a ver, o sea, bueno, de mi ecosistema, a ver qué es lo que hacéis. Y si esto llegase a ocurrir, imagino que también tendríamos una gran caída, luego a lo mejor venderían los tokens y puede ser que nos fuésemos a cero. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho miedo con todo esto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, dejar un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.